sabroso el sabor de la música pero el sabor de la música en donde está tu amor a donde se marchó a donde se sumó ¿Qué traza chavos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, a donde quiera que se encuentren por parte de la Belpérez y Tocha la banda, ya se la saben saludos especiales especiales desde aquí, desde San Miguel, en Alcotlaxcalita en el rancho con la jefa, recordando los ayeres, platicando con la banda, la banda que me ha venido a saludar la banda que más que nada me ha llamado porque no hemos tenido ni chance de salir, ya que hemos estado echándole galleta con lo que es los 360 y todo lo que viene siendo el juego del audio, así que de antemano, pues mil gracias a toda la bandota que se está reportando, a todos los amigos que de cualquier manera están al tanto con los videos, muchísimas gracias a la gente que nos saluda de México que me pregunta, ¿Qué traza mi Abel? ¿Ya vive en México? ¿Qué show? No, lo que pasa que andamos aquí, pues ya saben, haciéndole haciéndole al loco, ¿No? haciéndole ahí al mecánico con lo que viene siendo las cajas mágicas y quiero saludar a toda la bandota que de cualquier manera siempre me está apoyando me está en Whatsapp, me está en Textos me está en Instagram, me está en YouTube me está en TikTok, me está en Facebook o sea que a toda esa bandera muchísimas gracias a la banda que está agregándose al otro canal el otro canal es más así como de la familia de todo el rollo por lo que yo voy viviendo, ¿No? más, más, más mío, ¿Sale? y en este pues está bien pero pues es parte del audio y toda esa onda y bueno que ahí disculpen que me ande con la esta está bien frío la neta vengo bien enchamarrado ha estado bien frío en estos días y la neta está cabroncio pero bueno pues para saludarles para desearles un feliz y bendecido fin de semana y comentarles que en la anteprueba hoy es viernes acabamos de hacer una anteprueba y lamentablemente pues la luz no me aguantó así es que vamos a checar el dato vamos a ver cómo solucionamos eso me dice mi canalito que hay que rentar pues un regulador hay que rentarlo y pues a ver qué traer ¿Sale? así que mis carnales pues vamos a vamos a hacer la convocatoria para toda la banda que quiera caerle para todos los nuevos este proyectos que andan echándole ganas con lo que viene siendo el contenido en YouTube para todos los nuevos youtubers que gusten caerle bienvenidos chavos enhorabuena al contrario pues una gasa porque hay bandita que me está llamando y me dice ¿Qué traza mi Abel? pues yo soy nuevo en esto ando echándole ganas tengo 500 suscriptores tengo mil suscriptores hay un chavo que me dijo apenas estoy empezando mi canal y la verdad mi Abel no tengo suscriptores pero me gustaría conocerlo saludarlo y más que nada pues ahora sí si me apoya mi canal dice pues yo le aviso porque a lo mejor no me recibe porque no tengo suscriptores todo el mundo empezamos así de esa manera a mi canalito y le dije al contrario bienvenido recuérdame cuando llegas que eres tú para atenderte como debe de ser porque pues así debe de ser apoyarnos los unos a los otros yo siempre lo he dicho ¿no? cero envidias y vamos a hacer el bien sin mirar a quien así es que vamos a apoyar a la banda siempre y cuando pues sea a nuestro alcance y en lo que podamos pues con gusto ¿no? así que mis canales hacemos la convocatoria acuérdense para el día martes 27 de septiembre martes anóteles martes 27 de septiembre estaremos haciendo la prueba de 2 de la tarde a 5 de la tarde el check sound del 360 en vivo y a todo color donde habrán sorpresas la neta van a haber sorpresas muy chidas y una de ellas pues ya saben estará Ramón Rojo hola que tal amigos sonideros de México y Estados Unidos tenemos una invitación este martes 27 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en San Miguel Analco Tlaxcala vamos a hacer la prueba de audio de sound check del poderosísimo sistema 360 de nuestro amigo Abel Pérez sonido palamandioso los invita Ramón Rojo Villa apadrinando ese sistema martes 27 de septiembre sound check de el poderosísimo sistema 360 60 súbele papá ya nos vemos Abel Pérez sonido para mañoso la changa sabroso papi sabroso sonido la changa estar aquí pues para más que nada apadrinar el audio dándole ahí el botellazo de caguamazo ¿no? ahí para que sepan qué tranza y así que nos puedan acompañar pues órale cáigale déjese cae la greña para el día martes 27 de septiembre o sea ya una semanita y pico aquí nos vemos en San Miguel Analco Tlaxcala a un ladito de Tlaltenango en corto de San Miguel Shostla en corto de Nativitas o me llaman ya se la saben écheme un cable un inbox un este un texto un whatsapp y nos ponemos de acuerdo pues para que usted se suelte la greña ¿no? es más para aquellos clubs que le quieran caer aventarse ahí le vamos a decir a Ramón que se aviente una tardadita ahí chida ¿no? que se aviente unas rolas para que usted disfrute se deleite pues con la presencia del señor Ramón Rojo Villa seguido la chachachanga salen mis canales ahí está la convocatoria para toda la banda youtubera para toda la banda que que no sea youtubera pero que le guste este cotorreo o que sea seguidor de Ramón Rojo Villa o que quiera conocernos como me están de gusto o que quiera conocer del audio bienvenido para martes 27 de septiembre confirmando su presencia ya un hecho Grupo Soiré desde la Ciudad de México Hola que tal mi gente les habla el Grupo Soiré y queremos que nos acompañen a esta prueba de Soundcheck de nuestro gran amigo Abel Pérez y su poderosísimo 360 en Analco Tlaxcala este 27 de septiembre el poderosísimo 360 de Abel Pérez Sonido Faramañoso nos vemos este 27 recuérdalo ahí estaremos presentes tus amigos del Grupo Soiré Estaremos chambeando aquí en la calle al aire libre muy padrote yo sé que va a estar de pelos nos estamos preparando pero bastante bastante para ello estamos haciendo las antepruebas para saber hasta dónde vamos a alcanzar y si es necesario de rentar una planta de luz o ver qué es lo que vamos a hacer y pues ahora sí que ver todos los detalles para que ese día pues salga pues lo mejor posible ¿no? que eso es lo que esperamos eso es lo que deseamos para que toda la bandota pues esté feliz y contenta pues más que nada pues aquí yo ¿no? sale mis amigos pásenla bonito Dios me los bendiga feliz y bendecido fin de semana y estamos en contacto acuérdense una buena rola un buen libro y súbele papá va que va y nos vemos buenas noches acuérdense viendo los abrazos hoy 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 Gracias por ver el video.